Con esta propuesta de una campaña para que la ciudadanía se apropie de las reformas electorales, demandan al gobierno que en el proceso de consulta sean incluyentes y transparentes con sectores como el estudiantil, campesinos, sector privado, expresiones y movimientos políticos emergentes. ¿Cuál es la principal arma que nosotros tenemos? La seguridad de que una reforma unilateral que no cumpla con los estándares internacionales no le da la intimidad a Ortega. Ortega sabe, conoce que todo esfuerzo para imponer una nueva farsa, el resultado de esa farsa nadie se lo va a reconocer. Y esa es la fuerza que nos da y la seguridad que nos da. Que si estamos unidos todos los actores políticos, que si estamos unidos todos los ciudadanos, y que tenemos como tenemos el respaldo de la comunidad internacional, vamos a lograr reformas que nos respeten el derecho a elegir. La coalición nacional quiere recuperar ese espíritu de abril. Y a los partidos políticos nosotros queremos mandarles un mensaje fundamental. Y es que la coalición nacional hace una diferenciación fundamental entre las élites de algunos partidos políticos que tienen cuestionamiento, pero en las bases de los partidos, en las comunidades, en las comarcas, en los distritos, hay gente extraordinaria que nunca se ha manchado las manos con la corrupción y que son gente azul y blanca y que no puede ser excluida por los errores que han cometido algunas personas en las posiciones de dirección nacional. De hecho, la coalición nacional considera que el mecanismo de consulta sobre reformas electorales no debe ser propiedad exclusiva de los partidos políticos, sino de todas las fuerzas democráticas. Cualquier intención unilateral por parte del gobierno a como ha venido manejando la cosa pública durante toda la etapa de la dictadura no va a tener ningún efecto ni va a propiciar la solución de la crisis. Nosotros esperamos que los partidos políticos que están en asamblea entiendan que no es conveniente que se presten a ese juego de Ortega porque van a seguir deteriorando la situación dramática que estamos viviendo los nicaragüenses. Pero su exigencia de ingresar al proceso de consultas de las reformas electorales vía misiva aún no ha sido enviada al gobierno de parte de la coalición nacional y es que aseguran que todo canal de comunicación ha sido roto pero no descartan que en algún momento sea el mismo presidente Daniel Ortega quien les pida algo a cambio para poder dialogar. Como podéis notar, el gobierno ha tenido, el régimen ha tenido una ruptura absoluta de sus canales de comunicación con la Unidad Nacional y con la Alianza Cívica. En la formación de la Unidad Nacional en octubre del 2018 se estableció que para un escenario de negociaciones la Unidad Nacional reconocía abiertamente la legitimidad de la Alianza Cívica como el interlocutor para ese escenario así que la Alianza Cívica es la que le correspondería ese tipo de rol en un escenario de posible voluntad de negociación pero el gobierno no ha expresado ninguna voluntad de negociación. Una vez consensuadas las reformas electorales con todas las fuerzas opositoras que se alíen a la coalición nacional éstas serán presentadas a la Organización de Estados Americanos con quienes afirman no han perdido contacto y que ellos aporten sus propuestas de acuerdo al memorándum de entendimiento elaborado en el 2017 con el gobierno. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV. 11. 23. 20. 21. 28.